¿A quién le cabe la duda de que no hay amor más grande? Con su vestidito negro, con su pelito tan blanco y el delantal en el talle, arrugadita a sus manos, acaricia como nadie Nunca vayas a insultarme, que se convierte en la fiera que defiende como a nadie, a los que trajo a este mundo con el dolor de su carne Es el sueño de mis noches, es la ilusión de mis días, es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito que el beso que da una madre Recuerdo que me decías, corre y te vas a la tienda Se me quema la comida, pronto llegará tu padre, que ya es muy tarde y la cierran Luego yo bojo y apagarle, que no encuja entro la cartera Lavaba la ropa a mano, del pozo sacaba agua, mientras decía mi hermano Venga ligero y te calza, no me andes más descalzo Es el sueño de mis noches, es la ilusión de mis días, es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito que el beso que da una madre El sufrimiento que tengo es ver como ella suspira Aferrada a sus recuerdos, con la foto de mi padre, sufriendo mientras la mira Lanzan suspiro hasta el cielo, Dios mío quemada es la vida Ahora soy yo quien defiende, que viva como una reina, porque todo se lo merece No hay una mujer más buena, que más podría ofrecerle Es el sueño de mis noches, es la ilusión de mis días, es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito que el beso que da una madre Te brindo en el escenario, mi cante por Sevillana Yo le cantaba a mi padre, como disfrutaba madre, viendo como me escuchaba, mirando paz a tu marido, que bonita tu mirada Solo quiero que tu sepas, que los hijos que tu tienes, siempre estarán a tu vera Que más que a nadie te quieren, como de ti lo aprendiera Es el sueño de mis noches, es la ilusión de mis días, es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito que el beso que da una madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video